Partidaza, y espérate, Quentin, espérate que estamos en... Espérate, espérate, espérate... Esto, que... Sky, que me has cuajao, que ya empezó esto. ¡Hostias! ¡Va, va, va! ¿Dónde está Ferralgaip? Pues no lo sé, pero... Oye, pero Sky, tú no te rayes, no hace falta narrar. Podemos hacer una conversación de cuñaos, que es lo que somos. Tú aportas tu insight de Challenger de LoL, o supuesto Challenger, yo del de Olito de Mierda, como el jugador del chat medio, y estamos a gusto. ¡Ya está! Vale, ya le he escrito en Whatsapp a Ferralgaip. Ya le he escrito en Whatsapp a Ferralgaip, gente. Ya ha entrado, ya ha entrado. ¡Saludos, imágenes directo! ¿Cómo estamos? La tenés compartida, creo. O quieres el clean fit. Hostia, a mí si me das clean fit para narrar, casi que mejor, eh. Vale. ¿Qué tal estáis? Ah, os lo dejo... No, 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 espera, no, no, no. Si va a narrar Ferra, a modo ayer, que Ferra sea que ponga la imagen aquí, porque si no, esto va a ser un cacao. ¿Por? Porque Sky... Ah, pero si queréis estar chill, estamos chill, eh. No, 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 Ferralgaip. A mí me da igual. Yo lo que digo es que Sky no va a estar sincronizado contigo, y como Sky no va a estar sincronizado contigo, va a quedar raro. Sincronizamos, 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 sincronizamos. Pero el otro día lo sincronizamos de puta madre, ¿no? El primer día. Dale por dos Sky y ya está, y ya está sincronizado. Vale, eh, Corki, Az... ¿Por qué yo digo Azir? What? Corki, Orn, Rel, Nidalee. La Nidalee que se la hemos visto a Canyon. Bueno, no creo que esta sea la misma, ¿no, Quentin? Eh, Varus también. No, está ahí. De Canyon a Sneel, pues mira. Bueno, lo mismo. Hostia, un Erreal. Y aparece la onda vital de Edreal, eh. La Nidalee certera. Anda nada certera. Bueno, ya jugamos con la onda vital del príncipe contra los Eletics, ¿verdad? Y nos fue bien. Príncipe. Sí, coño, el Real es un príncipe, ¿no? Sí, sí, sí. El Real es un príncipe, es un explorador. Bueno, eso de que Real es un príncipe se la ha sacado perra de la mano. Es tu príncipe. Es tu príncipe. Parece el típico príncipe del príncipe Aspersia, tío. Qué sé yo. El príncipe es el Jarvan. No, es un explorador. Ah, vale, vale. Está Jarvan, que es el príncipe del Jarvan, que debe ser el tercero, me imagino, porque es Jarvan cuarto. Claro. Tienes luego por otro lado al Shinzao, que es el Senescal, el Garen, que es la justicia de Demacia a todos, y ¿quién más? Lux, que no sé qué es, pero también tiene que estar ahí, porque también es Demaciana. Hostia, es que el lore del LoL es una fumada. En su día, Ferra, hacían una cosa que estaba muy guapo, que era el diario de la justicia, sacaban en el cliente un periódico. Anda. Y eso dejaron de hacerlo, pero te hablo de hace 10 años, por lo menos. Es que guay. Estaba guapo, estaba guapo. Este concurso, Diego, chequea susurros. Calla, calla, coño. Tenéis en el susurro todo el premio. Fabila. Vale, pues entramos. Ferra, contexto. Te ponemos en contexto rápido. Ahora las seis. Vamos 3-2, ¿vale? En tres victorias consecutivas. Ayer ganamos a Guasones, que por cierto, justo han ganado ahora. Vale. Y bueno, empieza nuestra partida. Nos pondríamos 4-2 rival directo. ¿Qué tal son los del UAP? Tú de muuuuun. Brollo, ¿pero es equipo bueno o equipo tabla baja? Es equipo tabla media baja, yo diría. Es equipo molón. ¿Vale, Ferra? No te metas con la muuuuuchas guía que nos enseñan las vaquitas. Son muy… Oh, ¿y este logo por este tour, por la grinta del invocador? A ver, ponen el planito. Skyn, dime segundos. Cuidado, no, no. Cuidado, Ferra, cuidado, Ferra. No, 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 no. Cuidado, esto empieza fuerte. Pues va a caer Marky. La primera kill para el abuelo, kill para el griego. Skyn. Empezamos como el culo, hay que decirlo. El amuleto se está acabando. El amuleto está en las últimas. Cuadramos en un minuto uno, un minuto dos, un minuto tres, un minuto cuatro… Igual es, igual es, Ferra, perfecto. Perfecto. Pues vamos allá. Bueno, empezamos un poco regulero y tenemos, por cierto, lo de abajo mal. El grafismo está mal, el EVP, por favor, cámbienlo. Es la partida anterior. Estamos viendo el futuro, chicos, otros personajes, da igual. Va a haber un remake. Esto está grabado. No crean que es en directo. Oye, esto ha sido muy jodido, ¿no? ¿Empezar así, raro? Esto es tracking, yo creo. Esto es nivel uno estudiado, que Marky siempre se pone en ese bush y lo han castigado. Yo creo que es de libro, ¿eh? Ahí, si te metes en el tribus… ¡Buah! Y encima querías flasear, no, hombre. No, no, no. Mejor morir así, tranquilamente. Y bueno, repetimos con el ETH y el medio. Recordemos que esto ya lo hemos jugado nosotros. De hecho, no nos convenció mucho. Y nos caeron bastante la boca jugándolo bastante bien random. Y una composición, pues, un poquito distinta a la de ayer. Ayer recordemos que teníamos mucho dive en la backlane y ahora solo tenemos este Alistar. De momento, cuenten. A ver, realmente tenemos una composición doble de carry con support, ¿no? Con el liber. Y bueno, al final el Alistar… El Alistar es un support, pero nuestro objetivo, como acabas de decir. Y además, siendo gran jugador de Alistar, no de Rakan, Skain. ¡Hostia! Un poquito el tanque, ¿no? Del equipo. ¡Qué palazo! Era muy gratis, lo siento. El problema es que ahora, claro, como el Korki tiene esa ventaja de espada larga, pues yo no sé si puede ganar random la prio. Va, este combo de Rooks, bien, pero el Jhin estaba muy lejos. Tampoco tenía cuarta bala. Ah, en fin, no sé. Vamos a jugar como ayer y todo irá bien, espero. Skain, ¿tú eres One Trick Pony Rakan o tienes más Champion Pool? No, ahora, de hecho, casi no lo juego ya, ¿eh? Pero sí que era… Tuve una época muy de One Trick, sí, sí. Pero el pelo lo tienes muy estilo Rakan, ¿no? Ahora solo juego Thresh, ¿eh? O sea, juego un… Este es el del gancho y la linterna, ¿verdad? El Thresh es gancho y linterna, sí. Vale. Y caja y despelleja. El bicho verde. Eso es, eso es. Sí, sí. Y esto es la vaca, el Alistar. Sí, sí, está guay, está guay. ¿Tú cuántos personajes, Ferra, te puedes conocer a día de hoy? Yo creo que muchos, tío, ¿eh? De esta partida, por ejemplo, me los conozco a todos. Bueno, ojo los intercambios. Se tiene que ir. Chiperakos, me mola el nombre. Es más griego, literalmente, este tío que… No, no, de hecho es griego, ¿eh? Que Anastasios Dubicas, el delantero del Celta. Pero madre de Dios. Es el Papa Nicolau del LoL, o sea… Mira, lo que te quería decir, Quentin. Yo personajes como tal me sé muchos, ¿sabes? O sea, yo creo que me sé, no es coña, la gran mayoría. El problema es que tema habilidades no me sé todas. Mira, de esta partida me sé las habilidades de casi todos, menos de la Nidalee. No sé lo que hace. Sé que es como la típica leona que luego se convierte en forma humana y demás. Y de la… La rel, más o menos voy pillando lo que hace. Pero todavía no lo sé al 100%. Vale, ok. Bueno, pues entonces está más o menos puesto. A Nidalee tampoco es muy complicada. Tira lanzas y se cura poco más y se convierte en gato. Ah, vale. Y te da zarpazos. Ah, en gato, perdón. Sí, si te da… Hostia, a ti te gustan, ¿no? Las gatitas, ¿no, Sky? No, yo de gatitas no. Ah, vale. Yo soy más de perros y perras, la verdad. Soy más de… Lo estás arreglando. Lo estás arreglando. Yo la verdad que no. A ver, Marky. A ver, los gatos. Se va a peda. Ahí está el intercambio, haciéndole mucho daño a Marky a Sotzi. Buen nombre. Sotzi también. Sí, aquí, bueno, los matchups del Mechero, Ferra, que siempre suelen dominar bastante. Rammel es un personaje para controlar bastante línea. Y de momento Marky, pese a la kill, que por cierto se le va a Corky. Sí. Uy, va. Duro. Cuidado porque van a gankear a Marky. Quieren hacerle daño a nuestro top laner. El manchego que lo va a tener muy difícil. Entra Snail, también Sotzi. Marky Capriori va a caer. Y la kill finalmente se la va a quedar Nidalee. 2-0. Empiezan las vacas. Sí. Empiezan bastante, bastante bien. Marky que ha caído ya dos veces. 1-0 para Nidalee. Recordemos que Nidalee es un personaje que se quiere poner por delante en tempo, que quiere jugar su propia partida. Quiere llevar la sartén por el mango y de momento la tiene. A ver, lo muy bueno que tenemos respecto a Nidalee es que no sé por qué Maxi le saca tres campamentos. Lo muy malo es que, claro, si le da ventaja, pues… Pero bueno. Aquí, si Marky esquiva la lanza… Bueno, con Bufo Rojo se muere. No, no, no. No, pero es muy difícil de esquivar. Está llevando la posición, sí. Claro, porque esta kill lo que le hace es que los campamentos que le ha sacado Maxi dé absolutamente igual. Porque se balancea la experiencia y el oro, ¿cierto? En experiencia debería ir por delante y ver ligeramente. Bueno, pues ya no. Pero sí. Básicamente, el tema con Nidalee es que es el personaje, pues… No sé si hay alguno más rápido en la jungla, yo creo que no. El… El Carthus, quizá, ¿no? O el Brandt, pero… Tío, hay uno que limpia muy rápido. Zed limpia muy rápido, fuera coñas, eh. También, ¿verdad? Tiene un kill súper rápido. Lo que pasa es que aquí Toad, que es el… Normalmente desperto en tiempos, por lo menos respeto a mí. Bueno. Esto no me gusta. No tiene destello al E-Star. A ver. Se salva, se salva. Sí. No tenía destello dual tampoco. No han querido colapsar aquí en el support portugués. Y creo que podremos empujar la oleada, eh. Que es lo que buscamos. Podremos resetearla y a partir de ahí jugamos la partida. ¿Qué significa resetear la oleada, Skyn? Significa que… Ves los minions rojos, ¿no? Que toquen la torreta y se estampen contra la torreta. Porque entonces la siguiente oleada del equipo azul se va a stackear más cerca de su torre y se hace un slow push hacia ti. O sea, te tienes que vivir de Wehrleet del control de oleadas, básicamente. O sea, básicamente cada 30 segundos salen 6 o 7 minions en función de si es wave de canon o no. Y el tema es ese. Si tú, por ejemplo, cuando haces el reset no crasheas la oleada, el otro equipo lo que puede hacer es se pone a tanquear un poco, espera a que llegue su oleada y esa experiencia te la desniegan. Porque tus niños, como dices, Skyn son más, entonces matan a vosotros. Y si llegan a torre, pasa lo contrario. Se acumula el… Pues no, espérate, que tira la ulti. Cuidado con la solo kill. Llega la cabra, Marky que utiliza el equilibrador. Va a caer el Español, otra más para Sozzi. Y Marky ha empezado 0-3 con Rumble in the jungle. Sí, pinta feo de momento el Rumble. Está solo kill. Yo no quiero engañar a nadie, yo no voy a decirlo, pero puede… Esto es un desastre, Skyn. Sí, es un desastre, Catedralicio. Es un desastre. Es que este error de comerte el knock-up, Quentin, te pasa factura. Y bueno, ya lo hemos visto, que incluso ha tirado el destello mal, porque lo tienes que tirar una vez la cabra ya está yendo hacia ti entre las esquivas. Pero sí, aquí Marky que está cometiendo errores que le pueden costar mucha ventaja. Ahora ya está jodido. O sea, le queda al Rumble… O sea, al Rumble, perdón. A Lorn le quedará poco para acabar la capa de fuego. Bueno, cuidado, cuidado, que van también a la midlane. Aguantan de momento. Perdona, Quentin. No, tranqui, tranqui. Creo que te iba a decir que como el Rumble debería acabar el objeto antes, el primer… Bueno, iba a decir el primer mítico, ya no hay míticos, ¿no? El primer objeto tocho. Pues ahí sí que debería ir a menos. Vale que tiene las botas, que es un buen Power Spike en línea, pero… A ver. Vamos a pegar el dragón este. No creo, eh. No estamos en posibilidades. ¿Tenemos Margarita? Yo creo que podemos… O Rennes está por la zona, eh. O Rennes está por la zona. Y no tenemos el equilibrador que va a acabar. Esto es suyo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. No, no, ni vamos, ni vamos, ni vamos. Nada, nada, no he dicho nada. Sí. Ferra, ¿sabéis la pasiva de Ornn? La de los objetos que mejora y tal. Es que te puede… Es que no hace falta que vayas a la tienda para comprar, puede ser. Esa es una parte, pero a partir del level 13… ¿Vale? Él tiene un objeto que mejora, que lo convierte como en una superversión. Solo tiene el Ornn esto. Y a partir de ese nivel, cuando va ganando uno, puede mejorar uno de cada compañero de equipo. ¡Holo! Mejora objetos de los compañeros. Hostia, es buen moñaco, ¿no? Entonces… Entonces, ¿qué pasa? Que te da mejor late game porque tienes más estadísticas que el equipo… Claro, claro, claro. Mejores objetos, básicamente. O sea, que si su equipo rival es de late game, que empecemos así de mal en el early game… Está siendo peligroso. Shaikarri que se salva gracias a un gran movimiento de Rooks, pero el portugués… Vamos a ver si tiene la misma suerte. Va a llegar la W de Jhin en los apoyos, pero Varus va a acabar con la vaca. Se tiene que retirar Shaikarri. Vamos a ver si lo logra el tirador de Movistarco. Y flash kill para Nidalee. 5-0 Lua Gaming que nos está pasando la mano por la cara. Tal cual, ¿eh? Está siendo la típica partida que es no bolea a Nidalee y no te dejan jugar a las líneas. Aquí estamos viendo cómo castigaban también a la bolden, coge el 6-dual. Ha tardado mucho el timidín en tirar summoners, yo creo, ¿eh? Ha querido, yo creo, mantenerlos. No habrá visto a Nidalee. Y aquí ha pecado de querer goldearlos. Esto nos pasa… A ver, yo creo a todos, en parte. Si te flasheas ahí la rel, como no te quedes fuera del rango del ulti, el ulti te mete para adentro, ¿sabes? Pero yo no sé si ha sido por eso o porque ha estado lento. Pero bueno. A ver. Y aquí no me jodas. Otra broma. Cuidado, cuidado, cuidado con la solo kill. Llega la cabra, le spunea el knock-up. Otra solo kill más para Sochi. No sé mucho de LOL Skain, pero ¿qué cojones está pasando hoy? No le busques explicación. Perdón, confiamos en la remontada. Hay que tener actitud positiva, Ferra. Vale, pero… Actitud positiva, media parte, charla con el equipo… Bueno, es que aquí no hay media parte, ¿no? Pero ya me entiendes. O sea, yo qué sé. Hay que tirar un vaso de agua, un ordenador y pedir un technical pause. Eso sí, que se ha hecho de toda la vida. Táctica de perro viejo. Pues ahora no estaría mal, la verdad. Sí, sí. Ahora no estaría mal porque, a ver, es que el horn… Lo que pasa, Ferra, con estas situaciones es que el otro laner te coge tanta ventaja que tú eres un minion, ¿sabes? No puede hacer nada. Llega un momento en el cual el otro es un bicho. Y el horn ya tiene primer objeto. Se puede complicar, eh. Madre, 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 madre. Bueno, es que Korki está roto, eh. Es que no estamos ganando en ninguna línea. Vale, una pregunta. ¿Por qué están iguales de oro en la top lane cuando Sochi va 2-0-2 y Marky 0-4-0, pero en oro van prácticamente igual? Los minions. Hostia, pero tanta diferencia. Hay 22 minions. Si tú piensas que más o menos un kill… A ver, y alguna placa le tiene que sacar, ¿no? No, pero ¿son placas o por qué…? No, no, no le sacan placas. Es por la… No sé si es por alguna runa o algo, pero… Ah, coño, que tiene First Strike. Es que ahí somos… First Strike, no. Somos espéciles. Bueno, en caso… Eso fue el primer torneo de la historia de Valorant. El First Strike. El First Strike, por cierto, no sé cuánto oro le habrá dado hasta ahora, eh. Pues, normalmente en línea, pero más adelante suelen ser como unos 300, un poquito menos, 280. El tema es que tú piensas que un minion, o sea, un minion, una kill suelen ser como 14-15 minions. Depende de si son Kano, si son Meles, si son Ruggles, porque cada uno te da una diferencia de oro, ¿no? Sí. Entonces ahí Llego Pensa es una. La otra, pues el First Strike. Ah, mira. Bueno. ¿Sabes cómo va esta runa, no? No, la verdad es que no tengo ni putea de las runas. Pues mira, es la runa de primer golpe literal. Si tú empiezas el combate, haces más daño extra un tiempo. Y cuando acabe ese tiempo extra, donde haces el daño, en función del daño que hayas hecho, te da más oro. Es que este tema en la universidad del LoL todavía no ha llegado, tío. O sea, estoy todavía en el primer semestre y de asignaturas tengo habilidades, campeones y dragón tecnoquímico. Y he tenido que repetir el dragón tecnoquímico. Así que, vamos poco a poco. Esto es que ahí cómo se remonta. Ah, pues esto se remonta. A ver, tampoco es que... Ahora digamos, la sartén la tiene por el mango Lua, pero no es... O sea, aún tenemos condiciones de victoria. Cuidado aquí con el pick. No sé si tenemos daño ahora mismo. Tenemos un pico de poder muy interesante en entre los dos objetos. Iber sigue creciendo. Mientras no se quede por detrás Iber siempre vamos a estar bien. Y bueno, esto a base de cazadas, buenas rotaciones, aprovechar el oro que tengas en el mapa. Y rezar, ¿no? Y rezar un poco, obviamente. Vamos a ver. Un pequeñito throw. ¡Holo! ¿Por qué le saca dos niveles Varus a Sycarry? Pues por los resets, te hemos dicho. ¡Coño! Cuando llegan a Nidalee abajo le tienen que haber denegado una wave y media. Sí, la denegan wave. Tú tienes que estar en rango de los minions para pie a experiencia. Entonces, Nidalee con la presión no les deja estar en rango de minions. Y si se quedan en torre, les divean. Haciendo mucha presión ellos en nuestra jungla, ¿eh? Nos van a robar el blue. Ahora mismo, con la bot de Interpoletas como está, esta parte de abajo ni existe. O sea, Maxi tiene que intentar… Pues casi que… A ver, es complicado porque encima Nidalee, pero casi que invadir, ¿sabes? Pero bueno. Dos placas ya han caído en el carril central también. Dos también en la bot lane. Llegaba Sycarry con la habilidad, pero le va a hacer daño a Hazel. Y se van a hacer el segundo dragón de la partida, dragón de nube. Sí. Y aquí estamos viendo como Nidalee está tan por delante que realmente la partida puede hacer lo que quiera. Esto es lo que quiere Nidalee. Es un jungla que se caracteriza por esto. Si ves una Nidalee que no está haciendo esto en early o igual, realmente no es lo que busca el campeón. Ahí está. Esto no es tanto, ¿no? En el Valorant no pasa. Hay personajes más de late y más de early. Eso no es así, ¿no? No, aquí está de igual. Lo único que cambia en el Valorant con tema late o early es que hay personajes que cargan antes la ultimate que otros. Pero generalmente, claro, los que la cargan antes es porque su ultimate es una mierda. Y que la ulti tiene más valor. Eso es. Eso es, Quentin. Hombre, algo he aprendido yo de jugar Soba. Soy malo que mi puta madre. El porjujador es servidor probablemente. Pero las partidas están ahí, ¿eh? Hostia, pero si empiezas a jugar y empiezas a jugar Soba, eres un Inter de cojones. Escucha, yo no elegí el muñeco. El muñeco me eligió a mí. Y además, si no das balas, qué más da el que juegues. Es verdad. Claro. A mí me pasa. Llevo tres años jugando al juego y soy más malo que mi de su puta madre. O sea, que imagínate. En lenguaje LOL, ¿qué es? ¿Radiante es lo más tocho? Sí. Vale, ¿y tú eres? Ahora estoy en Ascendente 3 porque estoy hardstucket de cojones. No llego a Inmortal ni para Dios. O sea, es rollo, es rollo. Es rollo. En valor antes, Ascendente 3, luego Inmortal 1, Inmortal 2, Inmortal 3 y Radiante. Vale. O sea, que serías como Diamante 3, Diamante 4, ¿no? Algo así. Diamante Master por ahí. A ver, generalmente he estado en Inmortal, pero bueno, soy un saco. ¿Sabes? Pero no podrías competir en Rising, ¿no? ¿Qué voy a competir en Rising, Sky? Si soy un desgraciado. Eso sí, tengo 100% de winrate en LAN. No como tú, que te hiciste un 0-14. No fue en LAN eso, eh. ¿Ah, no? Joder, el cabrón. No, fue en LAN, fue en LAN. Peor. Menos mal que no fue de presencial, vaya. Menos mal. A ver, también te digo que tú tienes un 100% de winrate cuando jugáis… ¿Quién va con Mixwell? Pregunta. La partida que ganamos en el SOMATCH en la Masters de Madrid y va Mixwell en nuestro equipo, sí. Ah, vale. Bueno, lo que sea, ¿no? Rufs que se quiere ir. Aparece también Margarita a la W de ShyCarry. Y, de momento, no va más esta acción. Tenemos que hacer una genialidad, Quentin. Matar algún carry así… Es que no tenemos daño ahora mismo. Tenemos Edreal y Jhin en un momento que no pegan. Necesitamos el segundo ítem en Edreal. El Jhin no tiene ni un objeto. Y, del Rumble no hablo gente porque va a 0-4. Vamos. No rascamos un objeto neutral, eh. Primera cosa positiva. El dragón, el alma es un mierdón. A ver, perdón. La peor del juego. Es la tecnoquímica, ¿verdad? Rufs no tiene ulti, ¿eh? ¿Cómo se pelea esto, gente? Pues… Cuidado a la cabra. Pues con el equilibrador, la cabra. Es tuneado a dos. Aparece Rell también, que quiere hacer el engage. Aparece también Jhin. Muy tocado. Rufs más de lo mismo. Maxi, que se tiene que ir. Y nos vamos a dar la vuelta. ¡No, la bala! ¡Vamos, Tito! ¡Abajo el tedón! ¡De momento no le va a dar nadie! ¡Cómo ha entrado eso, gente! Sniper de ShyCarry, que acaba con la vía de Rell. Sotsi, que está muy tocado. Es el mismísimo Bob Lee Swagger, el bueno de ShyCarry. La bala ha pasado entre cuatro, tío. ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Que le ha dado a Shy! ¡Que le ha dado a la esquina! ¡Hostias! Vale, menos mal. Madre mía, la bala esa, tú. Ahí se la ha jugado que flipas, ¿eh? Pero bueno, bien. Perdemos medio, eso sí. A ver, la repetición, esa cuarta bala, tú. Doble altura, gente, doble altura. Las alturas. A ver qué ha pasado aquí. Ahora mismo, esta repetición, Ferra, no tenemos daño. Nuestros campeones no están en su mejor momento. Aquí no teníamos ulti de Alistar, que le hace más tanque. Por lo tanto, no es tanque como tal ya en esta pelea. Tenemos que salir para atrás. Dual se queda poca vida. Abre el telón, el timidín. Y a ver, la cuarta bala. ¡Uuuh! ¿Soy yo? ¿Se posicionan mal Dual y sus compañeros? Vale, 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 vale. Ha pasado un poquito… Bueno, ahí está. Un poquito de… Un poquito, un poquito. Vale, ha estado bien, ha estado bien. No se han alineado, Skyn. El retrovisor, sí, sí, sí. Milo, Skyn, es OpticPamag haciendo un trickshot en el mapa de Rust en Modern Warfare 2. Sí, sí. Y la 360, sí, sí. Bueno, esto nos da un poquito más de aire, ¿no?, al menos en el carrel inferior. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Kevins tenemos seis. Tenemos la copa Kevins, al menos. Eh, podemos ir al… No. Sí, sí, sí. Vamos a ir a por Sochi. Aparece la turuta, también Margarita, el equilibrador. Pero Sochi que aguanta. ¡Como un camión no tiene flasco! ¡Vamos! Para Alistar. No da igual. Yo no voy a decirlo. La kill que se la queda a Alistar y queremos aprovechar que ellos están en la parte superior. Nos van a tirar la torre de Tier 2 para nosotros hacer lo mismo. Pero castigando la botlane. Sí, aquí la torre de Tier 2, bueno, si intercambiamos oro en esta partida, Cuentín lo firmo. Si intercambiamos oro, aunque sea un poquito menos, se firma. Bueno, no, pero nosotros rompemos Tier 1. Claro, pero da más oro a la Tier 2. La Tier 2, de hecho, son las torres que más dan un montón de oro a la torre de Tier 2 de top y de bot. Pero un montón. Ok. Está roto. En solitario te dan como 700 de oro. Sí, es una burrada. O sea... Normalmente es 300 las primeras, salvo que sea primera torre que te dan el oro extra. Ay, Timidin no tiene flash. Cuidado, Dual, que va por todas. Se escapa el serbio. Llega Rooks en el engage. Llega también para atrás. Aparece el random. Sí, vamos. Kip para random. Kip para el explorador. ¡Ojo! ¡Tomo! ¡Sí! ¡No podemos matar! ¡Llega Rooks a los apoyos! Kip para Shikarri, otra más con la definitiva. Vale, 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 vale. Ha dado también a Snail, que se tiene que ir. Cuidado, porque la diferencia de oro ahora mismo es de menos de 400. ¡Qué bien! ¡Qué bien que lo hemos hecho! Y además, no sé si hemos pillado la torreta de top, pero está pillando muchas waves marking en la top lane. Y además el buffo azul también. Oye, Maxi está aguantando muy bien a Nidalee, ¿eh? ¡Cómo hemos solventado! Oye, oye, estamos pegando una remontada tremenda, ¿no? Sí, sí, aquí dual... ¡Optimista! ¡Optimista! Y, bueno, la ha liado bastante aquí. Rooks que la ha hecho muy, muy bien. Kill para Ezreal, que le facilita el segundo, tercer objeto. Y aquí, bueno, baja el telón. Muy bien Rooks aquí con el combo. Otra kill más para el timidin. Kill los carries, importante. El dragón nos da igual, chat es useless. El dragón no, pero después no llegamos. Ah, qué pena. El dragón es useless, gente. No pasa nada. Pero están en punto de alma ahora, ¿no, Skain? Da igual, es useless. Este alma, a ver, evidentemente te ayuda, pero no es algo que digas hemos perdido, ¿sabes? Ya. Vale, vale, vale. Dragón pochardo, gente, dragón pochardo. Sale el Nashor, siempre al minuto 20, Ferra, supongo que esa elección sí que... Sí. La selección se ha dado. Está muy OP el Nashor, siempre que te lo pillas es mucha ventaja, y sobre todo si te lo pillas limpio. Aquí, cuidado con dual, que va a ejercer presión aquí en la zona del río. Marky que... Tiene shutdown, Marky, ¿eh? Eso es bueno, porque está yendo bien la partida, pero malos si lo matan. Es curioso el LoL, porque los shutdowns son como recompensas extra, porque el personaje considera el LoL que va un poquito fedeado, y entonces tienes más oro, ¿sabes? ¿Y Nidalee no considera a Riot que va a ser con un 2 a 0, pero no sabía tanto el Riot Games? Son cuentas, Ferra, donde ahí probablemente a Nidalee lo que le beneficia o le perjudica a Maxi son los Kevins. Como nos lo hemos hecho los 6, considera que hay dos objetivos a tres, bueno, tres. La copa Kevias. Dos a cuatro, porque ellos han hecho el Heraldo, entonces, bueno. Ya no lo tiene, por ejemplo, el shutdown, pero antes lo tenía. Ahí lo tienes. Aquí, cuidado. Cuidado, van a por Rux, trata de irse, Rux Caprioni va a caer porque está completamente solo, llega Margarita, también el equilibrador, abajo el telón, dual muy tocado, se tiene que ir, también Hassel, los cinco de los dos equipos que mantienen la vida. Sí, y aquí Random ejerciendo presión también desde el rango. Tenemos una compo, gente que podemos hacer mucho daño desde la distancia, Jean, Ezra al Rumble, o sea, sin acercarnos, onda vital que no impacta y de momento nos vamos de la zona. Aquí, cuidado. Cuidado, porque va a llegar la cabra, va a dar a Saikari, dual que quiere entrar, también Snail, dual está completamente en desposición. Vale, ¡ah! Buena kill para Saikari. Podemos matar, podemos seguir. Vamos, 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 vamos. Haciendo mucho daño, Random de momento un poquito atrás, activa una de las trampas de Jean, Maxi que también va a llegar hacia adelante, se va a ir Snail, llega el flash, la truta, no impacta. Finalmente, Dalí, ¡sí! ¡Buena! Estaba muy tocado, también Ezreal, que ha caído a manos de Orn, cuidado, porque puede morir el Chorki. Ha caído el abuelo, Sochi que llega rápidamente con el stun contra el muro, con el knock-up, Rooks que se tiene que ir, se activa el pilar, Saikari pegando desde atrás, está inmovilizado, Maxi lanzando habilidades, no tiene el turutazo, ahora sí que lo hace, pero a destiempo, porque ya se han ido Rooks y Saikari, Marky haciendo split push en el carril inferior, es oficial, le hemos dado la vuelta a la partida. Sí, porque de hecho ahí están los 100-0 que justo comentábamos, toda esta jugada ha sido sin Marky, por cierto, Ed Quentin, toda la jugada, 4 para 5 Sky, ha sido 4 para 5, gente, 4 para 5, mírate el minimapa, o sea, no está Rumble. A mí hay una cosa que me ha gustado de Random, ahora después de esto, cuando intenten hacer engage sobre él, vamos a ver el salto hacia abajo, y en vez de usar el salto después, a ver, aquí lo tenemos, ahora va a flashear, ahí, y en vez de saltar vertical o recto, salta por la zona de los cuchillos para poder chasear por ese lado del muro que no tiene visión, ahí lo tienes, ah, que bien, y bueno, Maxi Catedralice con el Ivern, ¿eh? Ah, y también Random, mecánicamente muy bonito el Ezreal, y también jugándolo muy agresivo, ¿no? Que Random es el típico jugador que te juega esto, o sea, es el típico jugador que siempre va a tirar de mecánicas y te va a hacer duelos y este tipo de situaciones, las va a pillar siempre, y aquí veíamos en el minimapa, lo destacamos, Ferra, porque siempre cuando ganas un 4 contra 5, obviamente, es mucha ventaja. Llegamos al Varus, Llegamos al Varus, esperad, que van a poner el Varus, equilibrador abajo el telón, va a llegar Shotzi para parar la última bala, que cada bala es más potente que la anterior, ¿verdad? De la ulti de Jhin. Efectivamente, y sobre todo, cuanta menos vida tiene, más pega, también. Por eso, cuando te da la cuarta bala y tienes 20% de vida, pum, ¿sabes? Claro. Ojo. Snide limpiando Wards, Random quiere apretar las tuercas, está inmovilizado, aturdido también, Random Dual, que se puede ir. Muy tocado. Random, de momento, respetando. Buah. ¿Y cómo se ha recuperado Marky? Está fedeadísimo ya. ¿Qué cojones es esto, tío? Y eso que tiene la típica build del pobre, ¿sabes? El objeto de Magic Pen en el segundo. Pero bueno, bien, no pasa nada. Va. Es de 2500 arriba de oro, Marky, tú. Es que la torre de esa cerra... Te ha pillado la torre de tier 2, tío. Ay, sube a 16. Ah, no, acaba de subir al 15. Qué pena. Es que tenemos una compu con mucho rango. Parece que no, tío, pero R de... Es que Rumble, Jean, Ezreal. Mira, las ultis, la onda vital, pum. La onda vital. Está ya... Está ya renombrada, eh. Es que encima lleva la skin de Super Saiyan, eh, míralo. Ah, hostia, es verdad. Sí, sí. Esta skin cuando tienes la pasiva se le pone el pelo para arriba. Dorado. Y aquí cuidado, a ver que buscamos... ¿Qué van a intentar? Y aquí está la Silent todo el rato. ¿Te sorprende, Quentin? ¿Quiere el nivel 16, tal vez? Yo creo que es eso. Lo que pasa es que le quedan dos waves siendo optimista. A ver, cuidado aquí. Ellos van a bitear con el Nashor, ¿no? Sí, están forzando, pero les podemos pokear muy fácil, ¿eh, Marky? ¿Qué va tiene que tirar TP ya? Es que ni siquiera es turn, porque mandas a Margarita para hacer feitschec. O sea... Quieren iniciarnos con el flanco. Ahí está, cuidado con esto. Cuidado, va a llegar la cabra. La he podido tirar. Le ha dado tan solo a Margarita, pero Margarita no dispara. Margarita es un muñeco que te pega a cajones. Hemos roto la torreta del carril central. Se tiene que ir, Lua. Nosotros de momento... ¡Ay, Corky! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aparece abajo el telón. Todos los que están muy tocados. Y esto puede ser una diva y tremenda para nosotros. Kildemar, 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 Kildemar. Ezreal, que ha acabado con la vida. ¡Vamos! 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 ¡Triple para el Checo! ¿Qué acaba de pasar? Triple para el Checo. El de la piña es amigo, Sky. El de la piña. Amigos, los de Lua Heiming. Los de Lua Heiming son más coisitos que el mismísimo Black el Españolito. Oye, oye, yo quiero ver la replay. Apuesto al Kordi a Mele, chavales. ¿Qué susto? Que nos ha mandado al Kordi. El de la piña es más de Koy que Canekro. Es más de Koy que tú, Quentin. ¡Qué locura! Bueno, es difícil, pero sí. En esta partida sí, pero... Hostia, ¿eh? Madre mía tú, oye. Qué barbaridad han tirado al Kordi, tío. ¿Por qué Koy Sevilla es jugador de Lua Gaming? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hace moremore, no? Se acaba de pasar, tío. Han tirado al Kordi a Mele de todos, tío. Y después de la jugada, y yo, ¿qué pasa? Te he mandado. A ver, ¿quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido el impostor, chavales? ¿Quién ha sido el impostor? ¿A quién le van a quitar un mes de su sueldo? Vamos a verlo. Porque te van a la piña potenciada, ¿sabes? Vamos a verlo, dice. Vamos a verlo. Por ahí. A ver. Hostias. A ver. Hostia o dual. 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 No, dual, dual. Dual es el Diego. ¿Cuál es el Diego? Por lo que sea, es el único español del equipo de Lua. El único español de Lua. Qué grande. La cabra cabreando. Qué grande. Hostias. Y encima se come la onda vital. La ha matado a Nidalee, no lo había visto. La onda vital rematando a Nidalee, sí, sí. La danada certera. Qué morroco tú, dcplay. Buah. Pues a ver, hostia, se ha hecho un mechay, esto, el Iber. Vale, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Es normal que tal y como hemos empezado en el LoL se den estas remontadas o es un throw histórico de las vaquitas? Bueno, es un poco mezcla. Es un poco mezcla. Es un poco mezcla. Pero con matices. Sí, sí, sí. Pero lo hemos sabido jugar, no todos los equipos remontarían. Claro, eso es. También es eso. Vale. A ver aquí, en el cuello. Hemos sabido hacer los picks y hemos sabido jugar. Y ahora lo estamos ejecutando bien y estamos entendiendo la composición. Estamos jugando con el rango, estamos sabiendo controlar zonas. Está muy bien. Muchas gracias, Alberto JC por la chupa dual. Bienvenido. Y aquí, de hecho, nosotros que panteamos él. Oye, podemos bailar a Nidalee. Hola, hola. Hola, ese dijo, se ve que es histórico, eh. Aunque se hayan hecho el cangrejo, tenemos margarita, ¿no? Sí, sí, pues yo iba tranquilamente, eh. Aquí, Quentin, es que es muy difícil, eh. O sea, nosotros controlamos zona y es que no pueden entrar, eh. Si lo hacemos bien y utilizamos las herramientas que tenemos. Ondanaz, hertera, el equilibrador. Es que entre las plantas, eso es, los arbustos del iber, las margaritas, ¿sabes? Es muy sencillo, creo yo. Pero bueno. Ahí vamos. A ver si lo empezamos. ¿Tienen trinkets azules? ¿Tienen el trinket? Sí, tienen bastantes, de hecho. Están en cooldown todos, ¿no? En el top lo acaban de tirar. Tienen que entrar ellos ahora. A ver. Pues es la teamfight, que podría ser inclusive la partida. Nos vamos a dar la vuelta. Estuneamos a Dual, llega la Bacchon, Telo. Quieren ir a Porjin. Bien. También la cabra por parte de Orn, ahora la primera de Seiker. ¡Buena! ¡Dual! ¡Doble para Mobli Swagger! ¡Doble para Mobli Swagger! ¡Otra para Rooks! ¡Es una triple para Movistar Koi! Maxi que chasea, trata de aguantar el griego. Corki que va a caer a manos de Marki. Y pregunto, ¿es Nashor o GG? Esto es Nashor, porque no tenemos oleada en medio. No hay wave en medio. Así que esto es Nashor, pero madre mía. Está explotando la rel, eh. Dios mío. Le caen dos habilidades y muere, tú. Pero Nashor no ha dado dudas ni clasear, eh. No, no, pero es que la han reventado, ¿eh? Lo has visto, o sea, ha explotado. Sí, 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 sí. Oye, Marki está cerca de los 5.000 de ventaja con el Nashor. No, de hecho lo va a superar con el Nashor. Nada, ya. Y Ferra, siempre el Nashor sirve mucho para asediar, ¿vale? Porque buffas los minions y las composiciones con rango. Sí, sí. Está rotísimo. O sea, está muy bonito cuando puedes asediar con Nashor y con una composición con rango. Ahora mismo, Lethira al va solo. O sea, si no tira la típica de palante que se suicida. Oye, ¿cuál es el objeto que se está haciendo al lado? ¿Un collector? Pues, tal vez sí, ¿no? O un filo de la noche. O tal vez un filo de la noche, sí, es lo que te voy a decir. A ver, el Yomu es bastante… Trapé, ya, ¿no? Psycarry pega como un camión, eh. Dios mío. ¡Oílo! Es que el Jin está muy OP. Pero que le ha pegado un one shot, tío, con el DSR50 en standoff. ¿Qué cojones? A ver, la cuarta bala piensa que por estadísticas creo que es crítico garantizado. Después eso pega como un 250% más o algo así. Y en función de la vida que te queda, añade un bono. No, no, lo ha borrado, lo ha borrado. Y encima tiene el collector, exacto. Sí, sí. Año merecido. Let's go. Bueno, reventando la torre de tier 2 de la top lane. Y aprovechamos, Skain, como tú bien decías, para asediar un poquito más a las vacas. Efectivamente. Y ahora ya, es que con esta composición, gente, la sartén está muy, muy sólida. Tenemos la tortilla, podríamos decir. O sea… Estáis con el aceite, Chiribizas… Sí, sí, estoy ya… Porque pon los arbustos, juegas con el rango… ¡Vaya ulti del Varus! ¡Holo! La verdad es que no he visto nada. El Ramble lo que puede hacer es que flanquea y tiene la ulti. Es que simplemente con una ulti… Tiene el elixir. Es que tira una ulti a un carry y le saca toda la vida, casi, casi. Madre de Dios. Sí, sí, ahora el Ramble va muy fedeado. Y encima… ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, ahí está! ¡Mira el Ramble! El minión del cañón… El minión del cañón, ¿cómo campean los arbustos, eh? ¡Qué cabrón! Reventando la torreza poco a poco. ¡Qué grande! Pero tiene más rango por el Nashor, sí, sí. Claro. Sotsi, van a por él. Se tiene que retirar Lua. Esto pinta muy bien. Primer inhibidor que cae también. ¡Ay, ay, ay, ay! Van a ir a por Mark y van a ir también a por Rux. Aguantando de momento el capitán. Aguantando el portugués. Llega la andanada certera. Muy tocado. Hazel que ha decidido curarse. Dual que va a caer a manos de Sha y carry. Otra kill más para el serbio. Y cuidado porque esto podría llegar a ser el final. Abajo el telón de Jhin. No va a impactar la última y la penúltima bala. Llega el teleport también ahora por parte de Mark. Y que son de sus compañeros para acabar la partida. La primera torre de Nexo que está a punto de caer. Es una condición de 5 para 4. Los minions poco a poco reventando esa torreta. Ya ha caído la primera. Llega la estuda sobre Sotsi. Aparece también Margarita. Va a aparecer también la cabra por parte de Orn ahora. Pero finalmente no va a llegar en segunda instancia. Jhin que ha acabado con la vía de Orn. Todos que se tienen que ir a la fuente. Llega el equilibrador. ¡No va a tener la fuente! Ha caído la torre de Nexo. Ahí veamos en la fuente. Doble para Marky. GG, partida. Y remontada Morrocotuda para Movistarco. Que suma su cuarta victoria consecutiva en la Superliga. Y ponemos el 4-2. Cuatro victorias consecutivas. Como comenta Ferra Algaib. Tienes 100% de winrate. Ferra, esto es histórico. Oye, es Algaib. Tú el fin de semana tienes algo que hacer, ¿no? Vente a la LEC. ¿El domingo gestionamos algo para la LEC o qué? Esto es histórico. Pero yo me paso simplemente por ahí a animar. Yo no narro. Que la LEC ya son ligas mayores. Liga mayor. Madre mía. 4-2. Vaya partida. Hemos empezado flojillos en el early. De hecho, ¿cuánto íbamos, Quentin? ¿6-0? ¿Abajo? 6-0. 6-0 y dos dragones. Sí. Hostia, 6-0 y dos dragones. De hecho, mira. Aquí 6-2 ya y dos dragones. Hostia, ¿eh? Hemos empezado muy, muy mal. De hecho, dos solo kills en la top lane en contra de Marky. Y oye, luego nos hemos sabido recuperar. Hemos sabido jugar los picks. Hemos sabido jugar la composición. Muy, muy bien, ¿eh? Además, esto define mucho al equipo, tío. Me gustan mucho los equipos que son guerreros, tío. Y que por mucho que una partida esté jodida, la remen. Y la saquen adelante. Esto habla muy, muy bien del equipo. Guau, qué bueno random con este tipo de picks cuando le salen bien, ¿eh? Es una gozada verlo, ¿eh? Puede jugar para adelante random. ¡Gracias!